La iniciativa denominada Pongámosle a su PYME, organizada por el Ministerio de Economía, Industria y Comercio, se realizó este miércoles 16 de octubre en las instalaciones de la Universidad Nacional. Esta actividad fue gratuita y buscó acercar la institucionalidad pública a las micro, pequeñas y medianas empresas, también emprendedores, con el objetivo de fortalecer el ecosistema empresarial en las diferentes regiones del país, en este caso, la zona sur. Aquí es importantísimo porque aquí tenemos más de 20 instituciones que vienen a exponerle los servicios que tienen para todas las PYMEs y para todas las personas emprendedoras de la región. ¿Esto por qué? Porque muchas veces por desconocimiento, por miedo, no le vamos a preguntar a los compañeros de la caja, a los compañeros de Hacienda, a los compañeros del Ministerio de Salud, que son a los que a veces les tenemos algún miedillo de ir a preguntarles de cómo son los trámites, de cómo puedo hacer el registro, etc. Entonces, aquí buscamos que un ambiente donde estamos dispuestos justamente en asesorar, puedan venir y hacer esas consultas. Esta actividad nace un poco desde la idea del observatorio, porque el año pasado hicimos una actividad con emprendedores y encontramos varias necesidades sobre información, capacitaciones, espacios donde se les pudieran compartir todo este tipo de datos. Entonces, nació un poco. Cuando compartimos esto con la coordinación académica, resultó que también estaban planeando una actividad y el MEIC también estaba interesado en generar este tipo de actividades que ya ellos estaban organizando y decidimos unir las tres iniciativas en una sola, en la que hemos tenido varias charlas informativas. Vamos a tener también en la tarde con la promotora, con el Banco Popular, entre muchas otras. Tenemos también del sector turismo. Consistía en exposiciones y charlas con instituciones públicas y privadas, como los Ministerios de Salud, Agricultura y Ganadería, Trabajo y Seguridad Social, Correos de Costa Rica, la Caja Costarricense de Seguro Social, el Sistema de Banca para el Desarrollo, el Instituto Nacional de Aprendizaje, el INDER, el IMAS, DINADECO, PROCOMER, Banco Popular, entre otros. También tuvimos la presentación de la carrera de ICIAGRO hacia productores de la región, porque la idea es como acercar un poco más las personas que se gradúen de esa carrera hacia allá, las personas que pueden ser empleadoras, y también acercar a esos productores a que estén con nosotros de la mano en cursos como investigación científica, donde ya tenemos estudiantes que han ido a presentar proyectos a Portugal y van a ir otros a Valdivia, Chile este año, y la idea es que esos proyectos de investigación estén más vinculados y sean más atenientes a las necesidades del área también. Entonces, un poco eso, el MEIC nos ha colaborado bastante, la coordinación académica nos ha colaborado bastante, y entonces la actividad ha sido muy buena, hasta el momento ya llevamos unas seis charlas en la mañana, tuvimos identificar el mercado meta, tuvimos de compras públicas, tenemos unos apicultores en este momento y con el CNP, así como la presentación de la carrera de ICIAGRO, y por ahí nació un poco, darle desde la perspectiva del observatorio, darle continuidad a ese trabajo que hicimos el año pasado, identificando las necesidades y en este caso articulando con instituciones como el MEIC y la coordinación académica de la Universidad Nacional, actividades que atiendan esas necesidades. Pero no solamente ese tipo de trámites, o por ejemplo con nosotros mismos con el MEIC, cómo hacer el registro PIME, cómo hacer el registro emprendedor, también pueden venir acá, sino que además tenemos entidades financieras como bancos, tenemos a los compañeros de LIMAS, de FIDEIMAS, tenemos otros actores locales que están dispuestos a dar fondos, además también tenemos por ejemplo compañeros de Procomer, tenemos compañeros como de las universidades, por si quieren mejorar sus modelos de negocios, por si ocupan hacer pruebas de laboratorio, en fin, ¿qué es la idea? Que dentro de todo ese proceso de emprender, de tener su PIME, puedan venir acá y ver a todo este ecosistema que está dispuesto para ellos, para que puedan evacuar sus dudas y puedan avanzar. Estas organizaciones ofrecieron servicios de financiamiento, capacitación y asistencia técnica a las MIPIMES y emprendedores interesados en fortalecer sus negocios y mejorar la competitividad.